3 minutos, 3 minutos Yo soy, I am, Sebastián Torquio del Solio Argentino e italiano, doble ciudadanía Argentine and Italian, double citizenship Saludos desde, salutes from, Plotier, Neuquén, Patagonia, Patagonia, Argentina, Argentina 4 items, 4 items 1. Definición Ejercicio físico, también mental, son movimientos corporales voluntarios para obtener mejora en habilidad funcional total Bien hecho es acondicionamiento metabólico global 1. Definición Physical exercise, mental 2, are voluntary body movements for obtaining improvement on total functional ability Well done is global metabolic conditioning 2. Beneficios Innumerables Salud global, previene y cura enfermedades 3. Composición corporal, mejora al aumentar masa magra, músculos, etc. y disminuir masa grasa 4. Estética, cuerpo y rostro mucho más bellos 5. Belleza y placer visual 6. Supervivencia Mente, la estimula y mejora de modos increíbles 7. Estado de ánimo, por hormonas, etc. Te sentís maravillosamente bien Digno de ser experimentado 2. Beneficios Beneficios center, ejercicios Aumены en Derek por su vaccin others, etc. 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 bein experimentado Etcétera, etc. 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 machere Para ser exitoso debe ser breve, de segundos a minutos, intenso, pesos pesados es lo mejor, infrecuente, una o dos sesiones semanales o más infrecuentemente, lo mejor, HWIT, entrenamiento de alta y ultra intensidad. 3. ¿Cómo? Exercise, to be successful, must be, breathe from seconds to minutes, intense, heavyweight is the best, infrequent, one or two weekly sessions, or more infrequently, the best HWIT, high and ultra intensity training. 4. Conclusión. Ejercicio debería ser realizado por personas de toda condición, salva vidas y te cambia la vida para mejor, estén sanos y fuertes, ejercitense a full, hasta el próximo video. 4. Conclusión. Exercise should be performed by persons of any condition, it saves lives and changes your life for better. Be healthy and strong, exercise a full way, till next video. Ciao, bye, Sebas.